Hey muchachos, una vez más aquí conversando con ustedes esta gran invitación extendiéndoles a ustedes que mañana es el lanzamiento de nuestra plataforma InTraders así que los invito a que se programen para mañana a que se inscriban al lanzamiento que tenemos vía online aquí les dejo el link para que se suscriban para que participen de este ecosistema, de este gran lanzamiento y se enteren de todo lo que traemos para ustedes no solamente las oportunidades que se abren dentro del ecosistema para las personas que les gusta el emprendimiento sino también para todas las personas que les gustan el tema de las finanzas los negocios digitales, el trading, las criptomonedas y todos los temas de vanguardia con los que hoy en día se pueden generar dinero y se pueden monetizar y cómo podemos aprovechar nosotros todas estas aperturas de negocios, de mercados para sacarles el máximo provecho así que los invito, recuerden no se lo pierdan mañana 7 de la noche el lanzamiento vía online a nivel latinoamericano ¡Gracias!